Mi padre tiene un arao en mi una barca vieja Yo he visto dos abalillos hablando con una niña queriendo la enamorar Uno era campesino otro viado en la mar Este noble campesino por ti sería capaz, por ti sería capaz De traerte hasta el arroyo en la agüita de la mar Yo soy Marinerito y si te vienes conmigo por ti sería capaz De levantarte un partijo con espuma de la mar Tengo una luna en la fuente Yo la lunita en el mar Cuando la tarde venía cantaban aventadores mareitas pa' vendar Volvían los pescadores cansaditos de pescar Yo voy a hacerte un barquito por si te gusta la mar Por si te gusta la mar Y un columpio en los olivos va a poderte confiar Yo soy Marinerito y si te vienes conmigo Yo te enseñaré a navegar de los olivos al partijo De los olivos al partijo Vente jirguerita mía, mi gabiota será Mientras canta la cigarra, duerme la siesta en la liebre Mi pueblecito de acá, es marinero y se duerme en la orillita del mar Si tú te vienes conmigo, por si te gusta nada, por si te gusta nada Yo te haré un lago en el trigo, con más agua que la mar Yo soy marinerito, y si conmigo te escapa, por ti sería capaz De hacerte un cerrado en el agua, pa' que juegue en el final Y en los juncos del arroyo, se estaba con dientorzón Decía el campesinito, la vi con un niño rico, pa' él se la va de mal No quiere arao, ni trillo, ni puerto, ni pleamar Si se la lleva ese niño, no va a faltarle de nada, no va a faltarle de nada Pero un beso en el molino, no se lo puede comprar Yo soy marinito, si se la lleva yo quiero que tenga felicidad Y ajo de pronto dinero, para comprarle la mar Y ajo de pronto dinero, para comprarle la mar